Música Parece que los invasores están menos preocupados por apoderarse de nuestras ciudades que por construir edificios colosales en las zonas rojas. Cualquier intento de impedir o incluso investigar tal actividad se responde con una fuerza aplastante. La doctora Emily Brahim, jefa de investigación del Laboratorio de Tecnologías de Futuro, arrojará alguna luz sobre estos edificios del enemigo. Ante todo, doctora, felicidades por haber escapado de Múnich. Gracias, William. Fue algo muy angustioso. Me imagino. Y ahora, ¿qué puede decirnos de esas extrañas torres de las zonas rojas? Como en todo lo relativo a los invasores, la clave está en el Tiberio. Utilizan el cristal verde de maneras que no podemos ni imaginar. Sabemos, por ejemplo, que el Tiberio alimenta sus naves y armas y también que esas torres están hechas de un material compuesto de Tiberio. Sin embargo, desconocemos su propósito. Solo tenemos teorías. Fascinante. ¿Y de qué teorías se trata? Podrían ser refinerías de Tiberio, silos de misiles o un sistema de destrucción planetaria. Pero debemos acercarnos más. Nos falta información. Y eso no es nada fácil, ¿verdad? No. No es nada fácil. Gracias, doctora Ibrahim. Sean lo que sean esos edificios, lo más prudente es decir que ojalá no se hubieran construido. Comandante, es increíble. Pero parece que los ataques contra nuestras ciudades solo eran una distracción para apartarnos del verdadero plan de los alienígenas, construir las torres. No sabemos qué son, pero sí sabemos que debemos derribarlas. Y ahí es donde entra usted, teniente. La mayor torre, la que está más cerca de completarse, se encuentra en Italia, donde estalló todo el jaleo del Tiberio hace 50 años. Va a ser duro, comandante. Pero si puede derribar ese maldito cacharro, esperamos que el resto caiga tras él. Kirchner le contará la estrategia. Por Dios, espero que esta sea la última misión. Muy bien. Esto es lo que sabemos. La torre de los invasores se encuentra a las afueras de lo que era Roma. A la hora de este informe ya casi estará terminada. Y lo que es peor, además parece que los invasores están construyendo cerca una especie de superarma. Pero no se preocupe por ella. Usted céntrese en la torre. Está protegida por una especie de tecnología de fase. Es de suponer que si destruye los tres generadores de fase, caerá el campo protector de la torre. Cuando hayan caído todos, la torre tendría que ser vulnerable a un ataque del cañón de iones. Mucha suerte, comandante. Gracias. Gracias por ver el video.